Tiene una piedra, no para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan. Tiene una piedra, no para que se vayan, para que se vayan. Tiene una piedra, no para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan. Tiene una piedra, no para que se vayan, para que se vayan. Tiene una piedra, no para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan. 4. 10. 11. 11. Mira, mira como corren. O van 5 o 6 bajillos. No, quería 5. Y dos parejas.